Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Pariwelleando con Voz. Aquí nos encontramos todos los días, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, para conversar, para charlar, otras veces solamente para escuchar a nuestros invitados como el día de hoy. Vamos a hablar sobre la drogadicción en Medellín, la corporación Surgir, vamos a hablar de qué es lo que pasa en nuestras comunas, pero también vamos a hacer una comparación con otros países. Entonces, de eso vamos a Pariwellear hoy. Andrés Felipe, muy buenas tardes Pariwelleando con Voz. Natalia, María, muy buenas tardes Pariwelleando con Voz, con los televidentes, con nuestras invitadas. Pero antes de Pariwellear, yo le quiero pedir un segundito, usted unos segunditos más bien, porque queremos compartir, mire esta belleza. Este es el resultado de las tardes de Pariwelleando con los televidentes. Esta es una muestra del cariño, esta es una muestra del respeto y del compromiso que tenemos, no solamente nosotros con ustedes, sino de ustedes, los fieles televidentes. ¿Cómo no mostrarles estas expresiones? Aquí dice, respeto, felicitaciones, protección desde San Cristóbal, vereda, pajarito. Y esto nos lo envía, nos lo dejó más bien don Víctor Balvin, uno de esos televidentes que nos acompaña todas las tardes, que pregunta y que muchas veces también nos deja esas inquietudes, como para que las podamos resolver a lo largo de las semanas de Pariwelleando con Voz. Entonces, ahora sí, después de ese agradecimiento, don Víctor, y un abrazo muy fuerte de parte del equipo de Pariwelleando con Voz, pues Natalia, sí, efectivamente, es momento de hablar de todo el contexto de la drogadicción, porque como usted lo decía, hoy nuestras invitadas nos van a hablar de una historia de casi 40 años de trabajar por ese tema de la prevención de consumo en la ciudad, que ya ha variado. Ya no solamente se debe trabajar en el tema de la prevención, sino de la mitigación también de los daños ocasionados. Es muy fácil señalar a las personas que están en alguna situación, digamos, de drogadicción, pero no ponerse en el zapato de ellas. Hace que muchas veces caigamos en errores. A veces necesitamos estar más cerca, darles compañía, darles un soporte, porque no es fácil dejar este consumo. Sobre todo esto vamos a Pariwellear esta tarde, precisamente vamos a invitar a nuestra primera persona, nuestra primera delegada es Margarita María Sánchez Villegas, ella es directora de la Corporación Surgir. Margarita, muy buenas tardes, Pariwelleando con Voz, bienvenida. Aquí ya más que lista entonces para hablar con los televidentes de Pariwelleando con Voz. Buenas tardes, encantada de estar en este espacio compartiendo acerca de la institución y de un problema que cada día nos afecta más, que como tú lo expresabas, genera tanto sufrimiento social y que todos tenemos que asumir corresponsabilidad frente a él. Entonces, buenísimo poder hablar no solamente de la historia de la institución, sino también de la responsabilidad y de todo lo que podemos hacer y sumar esfuerzos para poder contribuir a la superación de un problema tan complejo como este. También estamos con Rosa Ruiz, delegada de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción FAD. Ella nos va a hablar de su experiencia en diferentes países y lo que ha trabajado también con la Corporación Surgir. Rosa, muy buenas tardes, Pariwelleando con Voz. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, darles las gracias por la invitación que nos permite que podamos compartir el proyecto que se va a ejecutar, de la mano de surgir siempre y darle la posibilidad también a la ciudad de Medellín que conozca un poquito el proyecto, que conozca un poquito el recorrido de la FAD dentro de este campo. Bueno, Margarita, entonces, al grano, como dicen por ahí, mire que ahorita estamos haciendo en el contexto precisamente que son 40 años de trabajar primero en temas de prevención, pero cada vez nos vamos poniendo en contexto con una realidad social, con una realidad que muchas veces nos tapábamos, pero que ya no, hay que descubrirla, hay que develarla precisamente para tomar acciones. Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución? A usted que le ha tocado trabajar tantos años aquí en la Corporación Surgir. Sí, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en Surgir, o sea, vamos a cumplir 40 años de trayectoria y de experiencia en el campo. La institución surge porque empezaba a haber un brote de consumo, especialmente cuando empezó el consumo de bazuco, y se dijo, esto se puede convertir en un problema de salud pública grave, hay que intervenir, todos somos responsables, todos los sectores, no solamente le corresponde al gobierno, tenemos que implicarnos todos y así se... Ese es el origen de la institución, con una junta directiva con representación de todos los sectores, empezamos a trabajar, a hacer prevención, o sea, prevención y prevención universal. Quiere decir, a educar sobre el tema para impedir que se consumiera drogas. Fue pasando el tiempo, empezamos a hacer trabajos en los colegios, talleres, a formar docentes, a formar profesionales, a formar equipos en las comunidades, pero el problema fue evolucionando, 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 y luego pasamos a una prevención selectiva, es decir, que ya cuando nosotros llegábamos a trabajar con los grupos, no teníamos uno o dos que estaba consumiendo, que experimentaba, sino que cada vez eran muchos más, y ya con unos factores de riesgo muy claros y muy identificados, entonces, decía, esta es una población que ya hay que intervenir de una manera especial, una intervención específica, y ahí es cuando hablamos de prevención selectiva. Margarita, la voy a interrumpir un momentico, porque usted va como muy rápido, y aquí en Pariveleando con vos lo dejamos más despacio, más de coquito, como dice Andrés. Entonces, la voy a interrumpir, porque le quisiera preguntar también a Rosa, todas estas alianzas que ustedes empezaron, cuándo se iniciaron y cómo empiezan con la corporación surgir. Todas estas estrategias que le pueden servir también al gobierno, todo lo que ella nos está contando. Bueno, la FAT es una institución privada, una institución española privada, sin ánimo de lucro, a confesional y a política. La principal misión de la FAT es la prevención en el consumo de drogas y de otras instituciones de riesgo que puedan impedir el desarrollo personal y social de los jóvenes. En España, la FAT se constituyó hace 32 años, y en cooperación internacional venimos trabajando desde hace 20 años. El inicio de ese trabajo de cooperación en Colombia fue con Surgit. De hecho, se ha trabajado en otras ciudades de Colombia, también en Cali, en Cartagena, pero principalmente ha sido aquí, en Medellín, siempre acompañado de estos grandes profesionales. Bueno, cuando nosotros se han detectado en España, surgió la FAT, porque también había un consumo muy importante en los años 80, de drogas, específicamente de heroína. Y a partir de ahí surgió la necesidad de crear estas asociaciones, estas organizaciones que pudieran, pues, de forma solidaria, implicando a toda la sociedad, trabajar en la prevención, principalmente porque creemos que desde la educación y desde la prevención es como mejor podemos combatir esto. Después iniciamos el trabajo de cooperación, porque se detecta que estos problemas, que en España estaban, también existen en otros países de Latinoamérica, y ahí es cuando empezamos a trabajar con Surgit hace 20 años aproximadamente. Y, bueno, desde entonces, no con la continuidad que a nosotros nos gustaría, pero desde entonces venimos trabajando no solamente en Colombia, sino también en otros países de Centroamérica, en Ecuador, en Bolivia también se trabajó, en Perú. Pero ahora estamos un poco más centrados en Colombia y en Centroamérica. Natalia Rosa y Televidentes, para que retomemos con Margarita, que nos estaba hablando de cómo había evolucionado, íbamos en el tema de la prevención selectiva, dependiendo de esos factores de riesgo ya muy específicos. Vamos a retomar desde ahí, pero yo quiero que le agregue algo, como usted dice, Natalia, que nos gusta muy de coquito, muy, muy desde lo básico, porque uno no se alcanza a imaginar también esa evolución con un contexto social. Entonces, para quienes le hacemos las dos cosas, usted antes del programa nos estaba diciendo, es que cuando inició surgir ese problema, aquí había detectados dos lugares donde vendían estas drogas, estas sustancias psicoactivas. Pero después eso cambió. Usted ya sabe por dónde voy. Sí, entonces, por favor, cuéntenos también eso, para que los televidentes sepan también cuál era ese contexto para que se diera ya después la prevención selectiva y toda esa evolución de la que nos está hablando. Sí, comentaba ahora que empezó, digamos, un brote de consumo de bazuco que no era mucho y dos barrios muy localizados que yo creo que la ciudad entera los identifica. Estábamos, la gente que quería consumir droga iba allá, sabía perfectamente, rápido. ¿Iba hasta allá? Iba hasta allá. Iba se desplazaba a esos barrios donde sabía que allá encontraba la droga. Hoy la puede encontrar donde quiera, o sea, en todas las esquinas. El microtráfico cada vez es mucho más fuerte, hay una oferta más grande. Sabemos en este momento el contexto nacional que está viviendo el país en este sentido, o sea, un aumento en los cultivos ilícitos con un 70% que se está quedando para consumo interno del país. Esto, por supuesto, frente a demanda, una oferta tan grande, pues va generando más consumos. Y un desequilibrio, y esto no solamente, digamos, en Colombia, sino un desequilibrio muy grande en las políticas de drogas, en lo que se le invierte a temas de control de oferta, frente a lo que se invierte en los recursos que se invierten en reducción de demanda, que es todo lo que se refiere a prevención, tratamiento, reducción de daños, inclusión social. Hablábamos ahora entonces de un aumento, de una prevención universal, donde nosotros íbamos a educar, a dar elementos, a desarrollar habilidades y destrezas en la vida, autonomía, fortalecimiento de todo el tema de autoesquemas, para proteger y para darles más herramientas a los niños, incluso desde niños, para protegerlos, digamos, de todo este tipo de situaciones. Pero en un contexto tan complejo, esto fue cogiendo una ventaja horrible, además, porque siempre lo que se ha hecho, o sea, va muy rápido el problema, y siempre lo que se hace es ínfimo frente a la dimensión del problema. Entonces, nos encontramos rápidamente, pasar de una prevención universal a una selectiva, y luego a una indicada, que es ya cuando hay consumos problemáticos, cuando hay que buscar tratamiento, cuando hay que buscar un internamiento, para una desintoxicación, y con, ¿por qué no decirlo también?, con posibilidades reducidas también en su, o sea, con dificultades también para salir adelante, porque se supone que la etapa del tratamiento no debería concluir en la parte de desintoxicación, y en el tema puramente salud, porque también hay otras necesidades de inclusión social y laboral, o sea, yo salgo y que me encuentro en el medio, tengo que restablecer los lazos de confianza con mi familia y con mi entorno, pero adicionalmente, tengo que tener oportunidades de estudio, de trabajo, y de poder canalizar mi vida hacia un proyecto con objetivos y que me ayude a salir adelante, y desafortunadamente, ahí hay vacíos. Y ahí es cuando quiero, yo sé que a mí me voy emocionando, pero quiero decir, digamos, lo último, y es que hoy estamos haciendo mucho énfasis en que el tema de drogas tiene que tener un peso grande, y las políticas de drogas tienen que poner un peso grande en un enfoque de salud pública y derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que se trasciende lo sanitario a todo el tema de determinantes sociales, que es lo que estamos hablando, falta de oportunidades, exclusión social, y que debería estar incluido en este continuo de un trabajo de prevención de drogas. Muy bien. Le quería preguntar algo antes de terminar e irnos para el próximo corte de mensajes institucionales, Rosa. Todos estos factores de riesgo, ¿qué es lo que pasa con los niños en Ecuador? Usted tiene una experiencia en Ecuador, estuvo trabajando allá. ¿Usted encontró el mismo entorno protector? ¿Usted encontró la misma situación que tenemos aquí en Medellín o qué fue lo que encontró? Bueno, aunque el ámbito es diferente, es otro país diferente, pero sí es cierto que la problemática es la misma. En población muy joven, por esa falta de oportunidades, por esa falta de inclusión social, se vive también el problema de las drogas. Entonces, los jóvenes, incluso en edades de niñez, son consumidores de drogas. Quizás de una droga diferente a la que podemos encontrar en Colombia, pero la problemática es la misma. La falta de oportunidades, sobre todo, la falta de inclusión social. No solamente, como decía Margarita, un problema de salud, sino un problema social es lo que hace que estos jóvenes y estos niños se declinen hacia esos caminos que son perjudiciales para ellos y para todo el entorno familiar. Estamos pariweleando con vos, estamos hablando de la corporación Surgir. Estamos también contando cómo este problema de adicción a cualquier droga en nuestra ciudad o en el mundo es de verdad un riesgo para todos. Pero ¿qué estamos hablando también? Un entorno protector, las habilidades como padres, como maestros, el gobierno, toda la sociedad debe incluir a las personas que tienen alguna adicción. Estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Seguimos pariweleando con vos y hoy pariweleamos sobre tantas cosas que atañen al tema de la drogadicción. Estamos hablando del consumo, de la prevención, pero sobre todo de cómo acompañar a las personas cuando ya son consumidoras. Aquí hay mucha tela que cortar y para eso estamos con la corporación Surgir y también con una delegada de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción FAD. Ellas son Margarita María Sánchez Villegas, directora de la corporación Surgir, y Rosa Ruiz, la delegada precisamente de esta Fundación FAD de España. Pero esto es muy difícil así a Paloce, como dicen. Yo ya sé. Natalia, le conozco la respuesta. No creo que me vaya a equivocar. Pariwelear sin tinto no es pariwelear. Que levanten la mano quienes quieren cafecito o un dedito, alguna cosa. Bueno, entonces vamos todos a tomar café y rápidamente, mientras les sirvo, pues vamos a retomar con Margarita también. Hicimos mucho énfasis en el segmento anterior en la necesidad de cambiar también esta mentalidad. Solamente voy a hablar de prevención, de también tomar acciones con las personas que ya están consumiendo y que tienen muchos daños. Entonces, aquí usted nos va a dar pie para hablar de todos los programas con los que cuenta Surgir y todo esto, pero también hay que sensibilizar frente a este tema, ¿le parece? Sí, nosotros estamos desarrollando programas desde primera infancia, infancia escolar, jóvenes, contexto comunitario. Tenemos programas escolares de transversalización curricular. Son programas que además parten de evidencia científica, una evidencia científica que no ha sido comprobada con la institución, porque eso requiere tener años de continuidad en un programa para poder evaluar el impacto. Desafortunadamente, también la limitación de recursos nunca nos ha permitido tener tantos los años que se necesitan para hacer una evaluación de impacto, pero nosotros trabajamos con evidencia científica demostrada por otros, tomamos estos elementos y lo tienen nuestros programas. Los programas escolares todos han sido diseñados con un componente de transversalización curricular, alineados con las directrices del Ministerio de Educación Nacional. Hemos desarrollado modelos de intervención también comunitaria. Venimos trabajando también, nosotros pertenecemos a redes internacionales y venimos trabajando el tema de sufrimiento social a través del enfoque de la red americana de sufrimiento social. Hemos venido construyendo también y participando en el modelo de centros de escucha, que desde el 2012 surgir viene desarrollando también aquí en la ciudad a través de la Secretaría de Salud, los operadores de la Secretaría de Salud. Hemos venido construyendo conocimiento, pero además con nuestros partners en otros países estamos fortaleciendo ese conocimiento y haciendo cada vez más ajustes y acomodando a la realidad y a las dinámicas. De pronto quería hablar un poco también del tema de, yo diría que más allá de mitigación. Acá en el país empezamos, cuando empezó a hablar de reducción de daños, se empezó a hablar tímidamente porque el tema de reducción de daños es un tema que nombrarlo ha tenido muchísimo tabú. Y empezamos a hablar de mitigación, incluso en los documentos nacionales de política y de planes aparecía dentro de las estrategias prevención, mitigación, tratamiento. Hoy se hace explícito reducción de daños. ¿Y qué es reducción de daños? Reducción de daños es acompañar a todas esas personas que tienen años y años de consumo y que no quieren dejar de consumir o no pueden dejar de consumir y están sufriendo de todas maneras. Y hay que acompañarlas y acompañarlas entendiendo, ayudándoles a que ese acompañamiento sea el camino a una abstinencia. Sin decirles de una tiene que interrumpir para poder iniciar un proceso de intervención. No, se acompañan a sustituir consumos, a reducir consumos. Y eso ha tenido y ha demostrado en el mundo que tiene indicadores muy positivos, tanto indicadores beneficiosos para la salud como en lo social. Porque si son personas que bien muchas de ellas terminan en la calle por consumos, en estos acompañamientos de reducción de daño le apuestan a bañarse, arreglarse, empezar a tener una convivencia, digamos, un acercamiento a su entorno y a su familia y también a reducir consumos menos perjudiciales. O sea, a que no se expandan los problemas a problemas como el SIDA, como hepatitis C, todo esto que es grave. Yo creo que Medellín está viviendo hoy, y lo tenemos que nombrar, un problema grande en consumo de drogas, grande y de impacto en tema de consumo de heroína. En el 2014, un estudio mostró que teníamos 3.400 consumidores de heroína. Hoy no sabemos cuántos son. Tenemos ya personas identificadas en calle, laceradas por la inyección, pero además comparten las jeringas. Hay que realizar procesos de educación, hay que enseñarles a que no se puede compartir ni reutilizar una jeringa, hay que enseñarles a empoderarse de su problema y a ser responsables con ellos mismos, con su salud y con la de otros. Rosa, cuéntenos por favor, cuál es el proyecto en clave que ustedes tienen, o ese nombre que ustedes le dan, es por qué que tienen ustedes con la corporación Surgir. Bueno, el nombre del proyecto realmente no nace de la FAD. El nombre del proyecto nace de los componentes de Surgir y de los beneficiarios dentro del proyecto. En clave, si no recuerdo mal, Margarita me contó un poco cómo nació ese nombre, pues nace porque lo que se pretende es buscar… Se va a trabajar en la Comuna 8. En este proyecto se va a trabajar específicamente en algunos barrios de la Comuna 8. Entonces, de una manera de arraigar el proyecto, de enclavar el proyecto dentro de la comuna. Pero ya le digo, fue un nombre que surgió de surgir y quizá Margarita le pueda explicar un poquito mejor de dónde nació. Sí, estuvimos hablando mucho. Para hacer un contexto, este está localizado en la Comuna 8, en los barrios Esfuerzos de Paz 1, 2, Alto de la Torre y Pacífico. Esa es una zona con una población grande de desplazados que se fueron asentando en esa comuna y que incluso siguen recibiendo mucha población. Es una población identificada, vulnerable, su condición, digamos, de desplazamiento los pone en un nivel de exclusión y de vulnerabilidad mucho más grande, por eso llegamos allá. En clave es una población que llega, se enclava y se instala ahí y nosotros llegamos con un proyecto que pretendemos en esa población enclavarnos, adherirnos y poder dar respuestas y contribuir, digamos, a muchas de las vulnerabilidades que tiene esta población. Margarita, es que es muy fácil decir, esta persona es una adicta, esta persona consume esto, pero no se conoce el entorno. Allá la situación, me imagino, que tiene unos factores bien especiales que usted no los puede contar. Este trabajo con personas desplazadas, el sufrimiento de ellos. Háblenos un poco de esa parte humana, cómo se acercan a ellos, cómo es ese trabajo día a día. O sea, ya la situación, digamos, de desplazamiento te pone en una condición, digamos, de mucha vulnerabilidad. O sea, cargas con una historia, todos diferentes, que tuvieron que dejar sus casas por situaciones de violencia, por X o Y motivo, llegan y tienen que dejar lo suyo, su territorio y venir, y además van llegando de todas partes. Empezar también a adaptarse a una convivencia con otras personas que son desconocidas y cada una trae su historia diferente. Se instalan en tierras que no son de ellos, entonces también tienen que empezar una lucha por una legalización de tierras, por buscarse un espacio y por enclavarse, por no dejarse sacar de ahí porque sigue, digamos, su romería por el mundo. Y lo otro es que es una condición también que en un desconocimiento también de un contexto nuevo para ellos, pues tienen que empezar a abrirse también posibilidades. Hay, digamos, falta de oportunidades, de capacitación. Discúlpeme, ¿y lo están entonces trabajando con otras secretarías para que tengan oportunidades de trabajo? Mira, nosotros, el proyecto, este proyecto con la FAD, que es nuestro socio, nuestro partner de cooperación, donde construimos los dos conocimientos, donde nos aportamos mutuamente, tiene varios aspectos importantes. ¿Cómo que trabajos? El tema, digamos, de educación, que todos son recursos, digamos, que pone el proyecto. Vamos a trabajar en las instituciones educativas, nuestro programa Yo Mi Vida de Prevención a las Drogas con Infancia. Vamos a trabajar el programa Retomemos, que es el programa para jóvenes, que tiene también todo el componente de prevención de drogas. Adicionalmente, vamos a tener intervención psicosocial con los grupos más vulnerables y que ya tienen consumo. No, lo que pasa es que yo le hice la pregunta de cómo, pues, del empleo. Esta posibilidad para una persona que es desplazada, que no tiene referencias, que no, es muy difícil conseguir un empleo en esta ciudad. Entonces, ¿qué empleos pueden tener? Te iba, digamos, a eso, que también, digamos, el proyecto incluya, aparte de toda esta intervención psicosocial de fortalecerlos, tiene capacitación en competencias y en habilidades sociales y habilidades generales para lo laboral, pero también tiene un recurso para capacitación técnica. O sea, nosotros vamos, tenemos becas para jóvenes que pueden ir a estudiar una capacitación técnica y que los vamos a orientar. Y tiene también un recurso para proyectos productivos, pero estamos enlazados también y coordinando esfuerzos con la Secretaría de Inclusión Social del municipio, la unidad de víctimas, que también ellos tienen algunas alternativas. Entonces, para no duplicar esfuerzos y potenciar más este proyecto con los programas de la Secretaría de Inclusión Social, pues vamos a trabajar. Lo de educación, por supuesto, lo estamos coordinando con la Secretaría de Educación también, la intervención en las instituciones educativas. La idea es cómo sumar más esfuerzos y potenciar más esta base de recursos que tiene este proyecto de cooperación. Bueno, como hacíamos por ahí cuando estábamos chiquitos, tapo, tapo, tapo. Un momentico, atájenlo por ahí, porque yo creo que estamos también generando mucha información. Esa es la idea de generar inquietudes entre los televidentes de Paribolando con Voz, pero seguramente una de ellas es por qué España, por qué una fundación de ayuda contra la drogadicción, FAD, se preocupa por ese tema en otros países. En España, pues, se ha trabajado exitosamente en el tema porque tienen mucho contexto. Ha sido un referente muy fuerte el trabajo no solamente en ese país, sino en Europa. ¿Y por qué replicarlo en modelos tan diferentes, en situaciones y en contextos tan diferentes? Porque las situaciones socioeconómicas, culturales también influyen mucho. Y aquí de verdad es venir, también con todo ese conocimiento, pero a explorar también cosas nuevas. Miren lo que nos están contando aquí, Natalia, de las necesidades de un desplazamiento que no se da en el país ibérico, por ejemplo, de todas esas situaciones sociales de violencia que tampoco son tan comunes como las que se viven aquí en la ciudad. ¿O es que estamos equivocados? ¿Y ustedes, por qué se interesan tanto en este tema y lo vienen a trabajar aquí? Bueno, la FAS tiene un trabajo también muy amplio dentro de España. No solamente trabajamos en cooperación, sino que ahí también se desarrollan diferentes actividades. Pero nosotros dependemos de fondos públicos en el caso de cooperación. De hecho, aprovecho para decir que el proyecto está financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. Son fondos descentralizados para específicamente trabajar en cooperación. Bueno, creímos oportuno o en ese momento se sintió la necesidad también de apoyar a otros países hermanos, en este caso de Colombia. Y el trabajo se inició hace 20 años con Surgir y la respuesta fue muy positiva. Creemos que también el impacto social también fue muy acertado porque se consiguió llegar a una población muy grande. Y nuestra intención es dar sostenibilidad a los proyectos dentro del país y seguir trabajando con Surgir. En este caso se presentó un proyecto que venía un poco replicado por otros proyectos que se habían hecho ya en Medellín, en la Comuna 13. Y bueno, ya le digo, la intención es que se afiance esta colaboración con Surgir de manera que nosotros podamos quedarnos si no de forma permanente siempre que sea posible para desde la experiencia, desde la experiencia vivida en España y en otros países poder acompañar en la medida de lo posible pues a las organizaciones que trabajan aquí para erradicar un poco el problema de la droga que creemos que es tan perjudicial para todos, no solamente para los propios consumidores, sino para las familias, para las comunidades y para la sociedad en general. Estamos parigüeleando con vos, estamos hablando de un tema muy sensible para nuestra ciudad, para Colombia, para el mundo. Estamos parigüeleando de la corporación Surgir, 40 años de trayectoria en nuestra ciudad, estamos hablando de todo ese trabajo de habilidades, competencias que tenemos que tener todos para trabajar con las personas que tienen algún problema de adicción. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos y hoy parigüeleamos con la corporación Surgir, pero también lo hacemos con una delegada de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción FAD. Todo esto para hacernos más sensibles, para saber que hay otras personas alrededor de nosotros que muchas veces se están consumiendo y en situaciones sociales muy difíciles. Entonces, el primer llamado en Parigüeleando con vos es a dejar de señalar, a entender las problemáticas de otras personas y a ponernos también la mano aquí en el corazón a ver qué vamos a hacer para aportarle a esta problemática social, no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestro país. Entonces, retomemos con Margarita María Sánchez Villegas, directora de la Corporación Surgir. Usted me va a permitir, yo quiero leerlo para no equivocarme en la expresión, porque hemos mencionado mucho de la reducción de daños, ya no hablamos de mitigación, hablemos frontalmente como usted lo dijo ahorita, reducción de daños en las personas que consumen. También estuvimos mencionando los lazos de confianza con la familia y el entorno. Para poder lograr estos dos objetivos, ustedes tienen una serie de programas en la Corporación Surgir. Entre ellos está el Yo, Mi Vida, Yo, Mi, Yo, Mi, Vida. Si se dice así, es que es como rarito, se escribe como rarito, Yo, Mi, Vida. Entonces, hablemos un poquito de las dinámicas de cada programa para que podamos entender qué es lo que pasa en la intervención que ustedes tienen con estas personas. Sí. El programa Yo, Mi, Vida es un programa que va, tiene una etapa de primera infancia y luego infancia escolar. Porque Yo, Mi, Vida, Yo, Yo, Mi, Yo y mis amigos, Yo, mi familia, Yo, mis compañeros, Yo, mi mundo interior, eso quiere decir Yo, Mi Vida. Trabajamos el desarrollo del ser, el desarrollo de competencias, de habilidades para la vida, de hábitos de vida saludable. Ahí estamos, digamos, hablando de una promoción de la salud y una prevención y enseñándole a los niños, desde pequeños y a las niñas, a cuidarse, a hacerse responsables del cuidado de su salud para que lleguen a una adolescencia más protegidos. Recordemos que la edad de inicio en consumo de drogas cada vez decrece más. Hoy la edad de inicio están 14 años. Eso realmente estamos hablando de una edad desde muy pequeños, digamos, y cuando digo edad de inicio a 14 años, quiere decir que de ahí para abajo también encontramos consumos de niños de 10 años hasta de 9 que llegan a compartir un lunes a su institución educativa los traguitos y los que se tomaron el fin de semana y el guayá. O sea, nos encontramos con situaciones a veces que nos dejan, digamos, abrumados. Pero bueno, este es el programa. Tiene todo un componente conceptual, tiene una estrategia metodológica, tiene unos protocolos de formación, tiene un material interactivo, tiene sistemas de evaluación, es un programa que ha recibido reconocimientos a nivel nacional e internacional. lo hemos sometido también a expertos internacionales, nosotros sometemos cada año a expertos internacionales nuestras prácticas para que nos vayan haciendo evolución también y cada vez estén más soportados con evidencia científica. Luego, damos continuidad al proyecto, al trabajo con jóvenes que retomemos. Hablamos de fortalecimiento también de habilidades para la vida y de destrezas. Por supuesto, también estamos trabajando el tema de drogas y dándole criterios. La información sobre drogas es importante, no es suficiente, pero no es suficiente con que yo sepa todas las características de las drogas que además ya los jóvenes pues las saben más que cualquiera. Si yo, digamos, estoy mal en mi mundo interior, yo tengo que fortalecerme, tener autonomía, independencia, tener un proyecto de vida, tener objetivos claros, tener seguridad, o sea, ese foco, ese foco es el que me ayuda a mí a ir canalizado y a no desviarme. Ese programa también es un programa construido con asesores en currículums, con todo un proceso de transversalización curricular. Hicimos un trabajo muy, muy dispendioso de hacer cruces de cada clase, matemáticas, ciencias, lenguaje, o sea, cada clase con los componentes de prevención para mirar dónde podíamos hacer la articulación y que esto no sea una tarea adicional del educador, sino que haga parte de su clase. Por ejemplo, si van a dar teoría de conjuntos, entonces no van a hablar ahora de naranjas y mandarinas, sino que van a hablar de factores de riesgo y factores de protección. Es importantísimo porque ayuda también a traer esa cotidianidad de los jóvenes fuera del contexto escolar e insertarla en el contexto escolar, entonces se vuelven clases también mucho más constructivas, o sea, trascienden lo académico y la información, digamos, académica y puramente intelectual al mundo que lo rodea, a sus circunstancias, a su vida, a su historia, y ayuda que todos vayan asumiendo también responsabilidad sobre esa historia que tenemos que construir todos y que tenemos que construir de una manera positiva. Están involucrados en ambos programas los padres de familia, por supuesto, sensibilizándoles, aportándoles elementos de pautas de crianza, de habilidades y dando herramientas para que ellos puedan acompañar también a sus hijos, tanto los que consumen como los que no consumen. Luego tenemos también programas en el ámbito laboral, o sea, no es posible que una persona... nos disculpa aquí un momentico, porque aquí tenía... aquí se me asaltó una pregunta. Es muy fácil también decir, señalar, juzgar, pero es que nuestra sociedad siempre está invitando al trago, entonces vamos a celebrar un cumpleaños o cualquier adicción al trago, a la marihuana, a otras sustancias que no debería estar diciendo acá, y empezamos entonces a copiar. Entonces los papás tomamos y el traguito de la fiesta y los niños empiezan a ver eso, pero es que es muy normal y lo sentimos muy normal. Otras sustancias adictivas se empiezan a ver normal porque los muchachos lo empiezan a ver normal en su entorno. Entonces, esas experiencias que están pasando, que se vuelven muy normales, ¿cómo las podemos no solamente como atacar, sino hacerles entender a los muchachos, a los niños, a los adultos que se tienen que proteger? Bueno, es cierto que se normaliza el consumo de determinadas drogas que están permitidas, que están legalizadas. En España, por ejemplo, existe una cultura del vino que socialmente está aceptada. Nosotros cuando almorzamos no almorzamos con un jugo, o almorzamos con una copa de vino o con una cerveza. Entonces, lo que se pretende también con los programas de prevención es no solamente hablar de un consumo responsable, que a lo mejor no sería la mejor opción, sino de generar una conciencia crítica en los jóvenes que tengan autonomía propia para conocer cuáles son los riesgos de un consumo, de un consumo que a lo mejor ya en algún momento no pueden controlar, cuáles son los pros y los contras, qué le aporta ese consumo para que ellos sean capaces de decidir y de elegir si realmente quieren llevar a cabo ese consumo o no. Por eso es tan importante empezar ese trabajo desde el ámbito escolar, porque si es verdad que los adultos ellos se reflejan y si nosotros tomamos es muy difícil decirle a ellos que no tomen. Pero por lo menos que sean conscientes del peligro o de los riesgos que puede llevar un consumo excesivo, por lo menos, o un consumo mínimo en determinadas sustancias. O sea que a veces las sustancias se van como escalando. Eso es lo que usted me dice, que de pronto si usted empieza con un consumo usted puede ir escalando en otros consumos. Claro, un consumo no siempre se puede poner límite al consumo. Entonces, es importante conocer cuáles son los riesgos de determinados consumos para que la población joven sobre todo pueda decidir si quiere iniciarse en ese consumo o no. Generar también desarrollo personal para que ellos sean capaces, porque muchas veces la presión de los propios compañeros, la presión del grupo o del entorno es lo que hace que esos chicos empiecen a consumir cuando a lo mejor no es su deseo, cuando a lo mejor no es de su interés. Entonces, el refuerzo personal en ese crecimiento, en esa capacidad para que ellos puedan decidir es lo que nosotros también intentamos dentro de los programas de prevención. Bueno, Margarita, yo intuyo que cuando la interrumpimos usted quería hablar un poquito más de proyectos. La voy a invitar para que desarrollemos otros proyectos que tengan pendientes más avanzados del programa, ¿le parece? Para que también podamos aquí adelantar con otros temas que con seguridad están aquejando aquí a los televidentes de Paribuileando con voz. Usted no sabe, ya hemos hablado de prevención, usted también nos mencionó ahora el tema del tratamiento y la inclusión social y para esto es fundamental tomar dos temas que habíamos mencionado antes del programa. Usted nos estuvo tratando el tema de la reducción de consumos pero también algo la sustitución de drogas. Este tema de la sustitución es un tema álgido pero que también es una de las alternativas que se está proponiendo actualmente para el manejo de una situación de drogadicción en este caso puntual. Entonces, vamos a hablar de esto y antes de que nos responda como yo sé que de pronto usted va a necesitar más líquido le voy a ofrecer más cafecito. ¿Quiere más cafecito? ¿Quién se apunta más cafecito? Aprovechen que está llena todavía aquí. Yo me apunto a otro. Háganle pues. Bien pueda Margarita. Bueno, gracias. Sí, en el tema hablábamos de reducción de daños de sustitución o sea, sabemos que el consumo de heroína incluso está siendo tratado acá en Medellín por algunas instituciones de salud a través de metadona es una sustancia controlada que tiene manejo médico o sea, que se hace de manera responsable que se hace con manejo médico hay otros países digamos que están trabajando el tema que tienen otras sustancias o sea, en heroína en Latinoamérica solo consumen Colombia, Ecuador y México de ahí pero Brasil por ejemplo tiene un consumo de crack muy fuerte entonces se está tratando también de mirar cómo sustituye el consumo de crack por otras drogas yo creo que estamos en este momento en un periodo de mucha investigación y de mucho trabajo de ver cómo logramos que la gente reduzca sus consumos o los sustituya cuando hay investigaciones que prueban que se puede hacer el caso de heroína por la metadona y otras sustancias que como les digo son de manejo médico nosotros estamos haciendo en este momento un proyecto también con aprendizajes desde España o sea, nosotros estamos compartiendo con ellos todo el enfoque comunitario ellos están compartiendo con nosotros y fortaleciéndonos en temas de reducción de daño para aplicarlo en una zona tenemos una zona identificada en la ciudad donde quisiéramos aplicar toda esa guía de introducir todas esas técnicas de reducción de daños que van desde la sustitución de una droga pero también de educación también de manejo del entorno o sea, cómo se protegen también los mismos consumidores entre ellos en caso de que haya una sobredosis por ejemplo un compañero que también consume puede educado ayudarle a sobrevivir a su compañero que está pasando por una crisis de esa o sea, que yo creo que es un tema en el que nos estamos fortaleciendo mucho estamos estudiando mucho y que y que bueno la ciudad yo creo que tiene hoy grandes retos y grandes desafíos en ese sentido nos quedan dos minuticos Rosa para ir a un corte de mensajes institucionales cuando se habla de una adicción y tenemos que parar la adicción entonces nos están hablando de unas sustancias para no hacerlo como en frío para no dejarla sin tener que para tenerla con ayuda entonces a veces uno se pregunta ¿qué pasa con esta otra sustancia? ¿la va a volver adicta a la persona? ¿o qué es lo que va a pasar? explíquenos un poquito cómo es que se trabaja con estas adicciones bueno yo no soy una experta en este tipo de sustancias pero sí es cierto que en España también cuando hubo este consumo tan grande de heroína el tratamiento fue el tratamiento con metadona entonces es un tratamiento que está vigilado por el médico de cabecera por el médico de familia y es un tratamiento que se va implementando en la persona con reducción de la cantidad que va consumiendo hasta que se llegue a un momento en el que no sea necesario consumir nada porque sí son sustancias también adictivas de hecho en España en ese momento incluso los mismos consumidores traficaban con estas dosis de metadona que se les daban desde los centros hospitalarios pero la intención es ir reduciendo el consumo para que llegue a erradicarse en la persona estamos parigüeleando con vos estamos parigüeleando de salud mental estamos hablando de la corporación surgir 40 años de trabajo en nuestra ciudad ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales y seguimos parigüeleando con vos y hoy parigüeleamos de salud mental con la corporación surgir tenemos dos invitadas ellas son Margarita María Sánchez Villegas directora de la corporación surgir y Rosa Ruiz delegada de la fundación de ayuda contra la drogadicción FAD Margarita yo quiero retomar unas palabras que usted mencionó al inicio del programa en todo este énfasis que se está realizando desde sus proyectos desde los proyectos que trabajan conjuntamente usted hablaba de educar desarrollar habilidades generar o más bien propiciar esa autonomía de esas personas que consumen drogas y también hablaba de los auto esquemas usted nos estuvo mencionando ¿cómo se está trabajando a partir de todas estas propuestas que ustedes están implementando en surgir con el apoyo de la FAD en este momento? Sí en este proyecto que estamos desarrollando en la Comuna 8 con los apoyos de la Junta de Andalucía con toda la cooperación digamos de la Junta de Andalucía y la articulación con la Fundación de Ayuda contra las Drogas es un proyecto muy integral es un proyecto que uno diría son de los proyectos ideales en prevención porque tiene educación porque tiene alternativas de oportunidades tiene todo el proceso digamos formativo con docentes con niños con niñas con estudiantes en el currículum escolar fuera digamos del contexto escolar están las organizaciones comunitarias que además en estos barrios que les mencionaba esfuerzos de paz uno dos altos de la torre y pacífico son muy potentes o sea hay organizaciones comunitarias lindas con un trabajo de mucho empoderamiento con un trabajo de mucha fuerza hay organizaciones de mujeres entonces nosotros ¿qué hacemos? entonces estamos educando pero también estamos entregando posibilidades de becas de estudio de acompañamiento a las organizaciones comunitarias en formación también para que ellos se fortalezcan en estos temas y sean también digamos puntos de apoyo los unos a los otros la idea es cómo generar redes cómo están articulados y cómo esas redes y esa articulación potencian el desarrollo de una comunidad con alternativas como las que hemos mencionado o sea la educación en el ámbito escolar la educación técnica con las becas los recursos para proyectos productivos que les pueden ayudar a ellos a su sostenibilidad y a pensar en futuros proyectos y empresas para ellos o sea que tiene todos los elementos de una intervención integral en tema de drogas por eso nos encanta quiero hacer la notación que Rosa lo mencionaba ahora nosotros con la FAD estuvimos también haciendo un proyecto de estos en la Comuna 13 y fue un proyecto muy lindo que nos dejó grandes aprendizajes y que nos trae a esta experiencia con esos aprendizajes mucho más fortalecidos ¿Por qué? ¿Qué características específicas se encontró en la Comuna 13? ¿Por qué le parece que fue tan importante esta experiencia? Porque en la Comuna 13 primero la respuesta en las instituciones educativas fue linda o sea los educadores los docentes el compromiso los procesos pero adicionalmente la capacitación técnica o sea terminamos con éxito la capacitación a muchos jóvenes y los acompañamos durante toda su formación desde el momento de la entrevista las competencias que tenían la vocación y la pasión que tenían por eso para no equivocarnos en lo que se les iba a pagar y que fuera cualquier cosa sino que realmente correspondiera a sus deseos los acompañamos todo el tiempo en el instituto y les hicimos seguimiento y lo otro fue los proyectos productivos la Comuna 13 tiene muchos grupos culturales de música de hip hop de deportes o sea en el ámbito cultural y de arte hay muchos los acompañamos los dotamos de instrumentos a los de semilleros de fútbol también que querían también en su desarrollo profesional entonces de todos los implementos que necesitaban acompañado todo de formación nunca hemos entregado digamos insumos o herramientas o materiales o sin un acompañamiento sin una formación o sea que todo vaya acompañado y que todo tenga su sentido y logramos producirle música a algunos darles instrumentos a otros que les ayudó también los que querían digamos el tema de comunicación comprarles cámaras especializadas y técnicas que nunca hubieran tenido con qué comprarlas pero que les ayudaba a perfeccionar también digamos su trabajo de una manera más profesional fue una experiencia muy linda la verdad muy linda Rosa queremos aprovechar esta oportunidad ya retomando estos son los últimos dos minuticos del programa entonces para que seamos muy breves por favor pero no queremos quedarnos también sin esa parte del testimonio sobre lo que le puede agregar a Margarita con su experiencia en Ecuador pero también le voy a agregar algo la palabra una de las palabras favoritas de Parigüeleando con vos la corresponsabilidad entonces esas experiencias que usted vive allá porque son exitosas porque son exitosas traerlas también a un contexto como el de nosotros pero no dejarle la responsabilidad solamente a la institucionalidad a la empresa privada a las fundaciones o a ese trabajo de apoyo de cooperación internacional sino a la ciudadanía aquí nosotros también nos tenemos que tocar entonces es el momento porque ya creo que es su última intervención Rosa bueno yo creo que la corresponsabilidad es muy importante no solamente como dice entre las instituciones o entre surgir y la faz sino que corresponde también a la ciudadanía hacer suyo el problema de las drogas hacer suyo el problema de la exclusión social no solamente de la población desplazada sino de la misma población de Medellín que también sufre ese problema para nosotros sería muy importante y estoy segura de que así va a ser el éxito en este programa y poder dar continuidad si se da la ocasión de que podamos volver a disponer de esos fondos públicos dar continuidad al proyecto no solamente en la comuna 8 sino en otras comunas que también sabemos que tienen esa necesidad bueno estamos pariboleando con vos y Margarita Rosa muchísimas gracias por estar con nosotros por contarnos las experiencias que están viviendo en nuestra ciudad lo que han hecho estos 40 años con la corporación surgir y tenemos un evento este sábado 29 de septiembre a ustedes muchas gracias a ustedes muchas gracias por estar conectados con nosotros les contamos que este sábado 29 de septiembre aquí en nuestro canal Tele Medellín tenemos un evento que nos encanta mascotas al parque entonces aquí te esperamos este 29 de septiembre para que traigas tu mascota y te diviertas esto fue todo por hoy en Pariboleando con vos nos vemos mañana a las 4 de la tarde chau chau Gracias por ver el video.